Yo no tengo representantes, no tengo nada, yo lo hice todo, a pulmón, le metí con todo, cuando mi familia no tenía una moneda, salí a laburar, a vender palangana, fue Antonio Valde de Pibito, puse el tema de los letreros, me puse a laburar, puse bohiche bailable. Como contamos en el perfil. Sí, cerré, que es el letrero, luminoso, mucho tiempo, y después hice todo, y en los clubes me ofrecí yo, cuando no había un técnico, iba en Alboy, en Platense, llevame, llame que yo te salgo, yo te saco, no mandaba uno hablar, pero siempre estuve respetuoso de que no hay técnico, no tengo por qué no ofrecerme, o sea, en técnico sí está mal, pero cuando no hay técnico no, y la verdad que la vida me ha dado muchísimo de lo que yo pensaba, yo he 30 años de técnico, y no me echaron nunca, a mí nunca vino un dirigente y me dijo Caruso te tenés que ir, nunca, en 30 años, jamás un presidente vino y me dijo Caruso, te terminó, eh, acá.